Soy Purificación Jaquet, presidenta de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares y subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Me complace hacer la entrega virtual de la distinción del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en la modalidad de bibliotecas escolares a dos centros educativos. El segundo, el Instituto de Educación Secundaria Celanova Celso Emilio Ferreiroa, situado en la localidad gallega de Celanova, por su proyecto El Hilo de Ariadna. Este proyecto da nombre al conjunto de acciones que el equipo de la biblioteca y el alumnado realizó en torno a la campaña Voces de Mujer, donde la biblioteca tiene dos hilos para guiar al alumnado en el laberinto de la historia del conocimiento que ha olvidado a mujeres relevantes en la historia de la ciencia y de las humanidades. Hola, soy Isidora Gil, la responsable de la biblioteca escolar del IES de Celanova. Quiero agradecer la distinción que nos da la CCB en nombre de todo el equipo de profesores, porque somos profesores y profesoras los que llevamos la gestión de esta biblioteca. El proyecto ganador es el Hilo de Ariadna, que ya conoceréis por las redes sociales. La historia o las historias que nos contamos los humanos desde el origen de los tiempos conforman una tela de complicada urdimbre, donde se muestran las gestas de la especie. Las mujeres estamos siempre presentes en el dibujo del tapiz o al pie del telar, pero la trama es tan vasta y el diseño tan complejo que sólo el ojo adiestrado acierta a ver en él la riqueza de nuestra contribución al efecto general. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabaja alrededor del uso de la biblioteca escolar como herramienta para difundir y promover la autoría femenina, para visibilizar a las mujeres en torno a los objetivos de la Agenda 2030, concretamente del 4 y del 5, educación de calidad, inclusiva y equitativa y alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres. Gracias. Gracias.